Saludos a todos, aquí Brian Ferrer para dejarles saber al público que la estación de Bayamón empezó el mismo proceso de renovación que estuvimos viendo la semana pasada en Atorrey. Esto empezó ayer, 26 de febrero. Ayer estuvimos presentes yo y Gilberto Vigo, donde estuvimos documentando lo que estaba pasando y lo van a estar viendo ahora en este próximo clip. Hace 20 años yo vine a este mismo lugar y vi cuando estas máquinas las estaban poniendo nuevas. Estaban en sus empaques originales, los tornos nuevos y venir 20 años después y ver que las están sacando para poner máquinas nuevas, pues es como que ha pasado tiempo ver las tarjetas, cómo han evolucionado los diseños de las tarjetas, pues da un poquito de alegría, pero da a la misma vez un poco de nostalgia porque ya uno le cogió cariño a estos 20 años de sistema. Estamos muy contentos porque por fin se está trayendo nueva tecnología al tren que ya le hacía falta y pues ya la gente está familiarizada con el uso de máquinas, así que ahora van a haber unas máquinas nuevas que son más pequeñas, tienen más tecnología y pues van a permitir que el acceso, entrada y salida al tren y pagar sea mucho más conveniente, mucho más fácil y va a permitir el uso de los nuevos métodos de pagos tecnológicos que existen hoy día. O sea que estamos más que contentos de ver que por fin se está llevando a cabo la transformación.